¡Gracias! 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 Ya estamos. ¡Let's go! Espera, estamos muy modernizados y estamos... ¡En vivo! ¡Hola! ¡Qué de gente! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola a todos! Mira, hoy... vamos a empezar con un ciclo de la serie de conferencias. Empezamos con la primera parte del taller con Julio Sam. Julio es compositor. Nos conocimos en el laboratorio de Mística de Acústica. Colaboraba con el profesor Gabriel Bresi. Alguien, quizás, es un año pasado, ¿no? En el febrero del 14. Tuvieron a piel a dar una ponencia. No sé si os visteis alguno de vosotros. Y, bueno, toda la parte de Mística de Acústica que, además, desde el proyecto de investigación estamos intentando recuperar, estamos vinculados con Julio, ¿no? En Julio lo que vamos a hacer es, va a hacer como tres partes. La primera parte es hoy, que es de presentación, ubicarnos un poco polietro, acosos, etc. Una segunda parte de trabajo en metodología, en lo que es hoy. El segundo día será el día 19, que no sé si te hemos confirmado el concierto. Todavía se confirma. El día 19, donde ahí trabajaremos más taller de elaboración de sonido. Y la última parte del taller, que será un concierto en vivo, aprovechando el festival permanente. ¿Vale? Todavía no sabemos exactamente el lugar, pero vale. Aprovecho para decir que no solo estamos los alumnos de estas asignaturas. Somos alumnos de Daniel del SAD. Cualquier alumno que haya visto el cartel y se haya animado a venir. Así que bienvenidos a todos. Y, además, bueno, gente externa, porque esto es... Los que ya me conocen desde los años han considerado que las aulas deben ser de puertas abiertas. No es esto de docencia, profesor, clase magistral y sentarnos. Sino el hecho de movernos entre las aulas y descubrir lo que hay. Y tenemos a Joaquín, que el día 4 nos dará la charla sobre estructura interactiva y robots. Tenemos aquí a Macos, que la semana que viene nos presentará el trabajo en latín, en argentino. ¿Perdón? ¿Perezuela? No, bueno, tuve la casa. Y... Perdón. Y... Bueno, metrás con Cristina, ¿no? Sí. Y nos darás... Vale. Nos darás un taller también vinculado a la de sonido y de imagen. Eh... ¿Se me olvida alguien? Jorge tiene que estar llenando, que está con el instrumento de NAR y trabajamos con ellos, hacemos incluso al campo de pedagogía, instrumentación, nuevas tecnologías, etc. Y... Y el investigador Javier Osona, yo creo, no sé si me ha olvidado alguien. ¿Qué estará por llevar? Bueno, si se me ha olvidado alguien, por favor. ¿Qué estará por llevar? Sí. Entonces vamos a empezar con Julio. Nos presentas un poco todo este guío que llevamos. Además de compositor y premiado por la UNESCO, el CUP es de agradecer que es un compositor de cuenta local y muy internacional. Yo creo que esa visión abierta nos va valiendo mucho y bueno, pues casi empezamos porque yo me estoy preparando. Muy bien. Nada, muchas gracias. Bienvenido a todos por asistir a esta charla de taller. Y bueno, para todos los que van desde el final, pues eso creo que es una buena experiencia. Que podremos rentabilizar a lo largo de los años. Porque yo creo que con otros grupos que han pasado por estas tablas. Sobre todo en la silla, por recordarse de mí. Poder mostrar mi... Básicamente mi experiencia en el ámbito de la creación del mundo de la música, ¿no? Yo creo que es fundamental que nos vayamos un poco hacia la historia. ¿De dónde vive todo esto? Porque estoy viendo caras. Muchos de vosotros no habéis nacido cuando en Cuenca empezó una ilusión muy importante en el arte del arte contemporáneo. A través de la pintura, incluso de arte abstracto. A través de la música, en la creación del Conservatorio de Música de Cuenca. Y un hecho mucho más importante todavía, porque en ese momento para mí lo es, para mucha gente que si lo consideramos en la creación contemporánea con nuevas tecnologías, la creación del gabinete de música electroacústica de Cuenca. Este se creó en... Voy a intentar ser rápido y pasaré como de... de volafruma, ¿no? Por todos estos datos. Pero creo que por lo menos necesitamos saber que... un poquito de historia, ¿no? Efectivamente, si había dicho de Cuenca en Cuenca, tal si. Cuenca es una ciudad muy pequeña, pero no es el ómnigo del mundo, por supuesto. Antes del 83, en Europa, en Estados Unidos, en numerosas universidades, ya existía la creación con nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías que aparecieron a partir de la invención del micrófono y de la grabadora. Son los primeros instrumentos que nos permitieron captar un sonido y volverlo a reproducir. Ese sonido podría ser grabado o generado, ¿no? Básicamente como cualquier otro instrumento tecnológico de la música. El arte, y sobre todo la música, está muy implicada con la tecnología del resucristo. Un tambor es un instrumento tecnológico de alta cualificación cuando se inventó. Había que coger un parche y alimentar un animal, quitarla la tierra, secarla, tener la capacidad de prensarla sobre un aro, sobre una piedra, que no se descensara. Una labor de ingeniería tecnológica muy avanzada en ese momento. Y así ocurrió luego con la flauta. O sea, un turito había que hacer tubo, hacer unos euguritos a determinadas distancias, que salieron unas luces afinadas con un bisel que el aire rompiera el sonido. Eso tecnológicamente pongo en su estrés su situación. Con la evolución. Bueno, pues eso fue avanzando, ¿no? La inyección del piano, por ejemplo, del piano forte. Que ni es piano ni fuerte, pero bueno, así se llama, ¿no? Una máquina que era capaz de reproducir los sonidos afinados con unos martillos, un instrumento de tensión que agotean sobre unas cuerdas que hace equilibre. O sea, la pasada al invento de máquina, ¿no? El violín, ¿no? Frotar sobre unas cuerdas, o sea, porque para que el arco sonrara había que coger las quirines del caballo, ¿no? Darle resina. Las cuerdas se hacían con tripas de cerdo, ¿verdad? Lo que permitía la tecnología. Parecía algo muy tensadas, secadas, para poderlas poner a finales y que tocaran, ¿no? O sea, he visto la tecnología fundamental en cada época. No sé por qué ahora no lo llamamos. Vamos a hacer música con nuevas tecnologías. Qué moda nos queda, pero básicamente lo mismo es un paso más. Utilizando la tecnología que existe ahora y la capacidad de especular con ello. El tambor nos permite hacer tum-tum, o chum-rum, o lo que fuera. Y ahora con las nuevas tecnologías, lo que nos permite es que nuestra imaginación se ponga al servicio de la creación de una manera mucho más potente. Mucho más intuitiva, mucho más directa. Pero no cabe duda que, sobre todo, lo que persigamos es a partir de nuestros sentidos. Y ahí es el tema de la sinestesia, que tanto se habla así. Ahí está toda la tecnología experimental, pero si no pasa a través de nuestros sentidos, difícilmente podemos sacar algo provechoso de ella. En realidad, en realidad la materia de堅era acústica se aprovecha este instrumento, o se inventó este instrumento, mejor dicho, que permitía poner al alcance de todos los compositores y creadores las herramientas tecnológicas de ese momento, para que todos pudieran llevar a cabo sus especulaciones sonoras, aplicadas o no a otras artes. no hay ningún problema. 1983. Digamos que, por supuesto, hay una historia anterior, pero en Cuenca, en España, es el primer centro de educación musical público donde se crea un laboratorio de música electracústica, donde se daban clases, muestras de música electracústica. Ya en ese momento, en 1991, se hizo los primeros seminarios internacionales sobre música y ordenadores con el maestro Gabriel Brincic. Al siguiente año otro, total, que por aquí se hizo un centro donde pasaban absolutamente todas las primeras figuras o todas las personas que tenían algo que decir respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a la creación. Y ya estamos hablando incluso de programadores de hardware, programadores de software y fabricantes de hardware específicos para que no eran músicos, pero eran creativos. Sabían que estaban inventando algo, pero necesitaban a gente que les dijeran qué se podía hacer con esas herramientas. Estoy hablando ya incluso de las 3D y de herramientas muy potentes. Incluso sistemas MIDI, que en ese momento era imposible, de intercomunicación entre instrumentos. Los propios fabricantes, productores o ideólogos de esa tecnología venían por aquí a explicarnos en qué andaba jugando. Ya del 1994 al 2006, pues la actividad era cotidiana sin ningún problema. Había conciertos semanales, no, conciertos mensuales en el conservatorio y una actividad que era de lo más fluido, normal, lógico, no era rara. Era tan lógico como tener un piano en casa o tener una guitarra en casa. Era hablar de música electroacústica en Cuenca. Entonces, a partir de octubre del 2006, ahí hay un quiero importante de la cultura en Cuenca y que como respuesta inmediata a la posible cierre o causura de ese centro, se creó un concierto que fue para mí, yo lo considero como el primer, uno de los primeros momentos donde la creación colectiva tuvo lugar por lo menos en Cuenca de una manera potente. Ante una llamada de socorro, socorro quiere encargarse de esta bonita historia que está ocurriendo en Cuenca, numerosos compositores de todo el mundo enviaron sus obras para decir no puedo estar, quiero sonar, este es mi grito, esta es mi respuesta. Y ciertos mexicanos compositores de todo el mundo enviaron sus obras aquí para ser lanzadas literalmente al lado del hueca para que se escucharan sus canciones mezcladas unas con otras. Estábamos creando sin querer, sin saber o por pura necesidad una de las primeras obras colectivas electroacústicas sin la tecnología que nos permitía decir de la red, sino simplemente con la posibilidad de emitir esa música. Entonces había un montón de compositores, Jórez Barber trajo sus campanas y hizo un concierto de campana simultáneo, había coches con altavoces que iban paseando esos sonidos moviéndolos, todos los vecinos del gasto activo se les entregó un CD con las músicas que se habían enviado estos compositores para que abrieran sus balcones, pusieran su disco y a determinada hora abrieran y cerraban las ventanas para que se inflaran esos sonidos. Entonces había ya, como veis, una necesidad de no autoría de datos que escribía o conceptos que sí, probablemente ya os haya dicho si esté inculcando, ¿no?, de la filosofía acuosa, que hablaremos más adelante en un resultado de todo esto. Pues así que en el 2006 estábamos ya, de alguna manera, conclusimos sin querer, por pura necesidad, una primera obra de creación colectiva con todos estos medios, ¿no? Había, por supuesto, instrumentistas distribuidos, o nidos distribuidos por la OZ, donde uno no sabía dónde, pero había elegido ese sitio y a lo mejor era una ballesta y un camión, parte de los frenos de los camión, la ballesta donde se sustenta, pues la había quitada, lo había suspendido en una balla metálica y a golpearla suena como unas campanas gigantescas, ¿no? Entonces, ni yo en un momento determinado sabía exactamente cuál era la orquestación que habíamos determinado para este gran concierto en la OZ. Bueno, esto es un poquito de historia. Ah, por cierto, aquí, en este momento, ya existe una labor muy importante de interconexión con la Universidad, con la Facultad de Bienes Artes. No podía pasar desapercibido que en este templo viera cierta ligazón con lo que estaba ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y aunque siempre andaba un poco al margen o bordeando lo que es la ciudad o ubicándose, en este momento el departamento del sonido que había formado José Antonio Sarmiento, entonces propuso mi apoyo, ya que había realizado todo ese gran trabajo y que ha durado dos horas por la mañana en la ciudad. Vamos a recoger todos esos sonidos, todas esas composiciones, todo lo que ha ocurrido a él y lo vamos a tener durante tres meses consecutivos sonando en Radio Fontana Mix y en Radio Dinamo Radio, a través de Internet, y en Radio Fontana Mix. Entonces, era la primera radio universitaria que se dedica al arte contemporáneo en España, también se lo hay que decir, una labor pionera. Entonces, fue un gran apoyo, aunque pasara desapercibido para, como siempre, para los sordos que no escuchan este tipo de cosas. Sí, sí estoy hablando de políticos, estoy hablando de grandes feces de la cultura, que están en otro lugar. No sé en qué piensan. Nosotros sí sabemos de lo que pensamos. Hay que haber gente pató, como dijo el Torero. Y durante tres meses ese concierto, tanto con entrevistas, y en ese momento era presidente de la asociación del Casco Antiguo. Estoy hablando del concierto de campanales electroacústicas que hicimos en el Casco Antiguo. Bueno, pues se venció, ¿verdad? Se precedes y que colaboraran para que pudieran participar de una manera de autosileno. Entonces, durante tres meses la universidad estuvo emitiendo este concierto, junto con entrevistas personalizadas, comentarios, en fin. Tres meses, día y noche, Radio Fundamix y Radio Dinamo emitiendo este concierto, como digo. Entonces, fue una vinculación muy importante con la universidad. Bueno, posteriormente, haciendo un poquito de historia, hacia donde vamos a parar, desde el 2006, ¿qué ocurre? El laboratorio es cerrado, el laboratorio de la universidad y la universidad sigue sus clases habituales y yo me aburría un montón. Y como pensaba que que si alguien se había engañado que para hacer música era su idea, que era necesario la tecnología y que personas como yo sin tecnología éramos incapaces de hacer música y era una manera particular especial de trabajar con nosotros, pues me acordé de un 100% al principio de la clase. La música se ha vinculado a la tecnología, pero primero son los sentidos y hay otra tecnología que permite llevar a cabo lo que uno quiere hacer. Bueno, pues ni corto ni perezoso salí por la puerta de atrás del conservatorio y y me fui a construir lo que sería esto, ¿no? Esta es una de las obras. El área de creación sonora. Un área de creación sonora que permitiera auxilio. ¿Qué? ¿Perminó a sonar? Sí, sí. Ah, pero es un tema de tecnología. No es una aglomeración de la identidad de la manera. El poder del sonido es típico en el estado. La nueva física nos enseña que nuestro mundo en realidad no se compone de materia. Lo que percibimos más o menos como infancia sólida no es una aglomeración de una identidad de las más pequeñas particulares, sino un área de intercambio de cursos, de educación en un campo en el tiempo y de ciencias. En las últimas escuelas y las escuelas de la india, Roma, Grendia y Reindia, nuestros centros de la vida que conviven todos en el sector que era una ciencia muy capitada basada en el entendimiento de la miniatura como la principal a causa de la feminanza. En las últimas escuelas de misterios los sacerdotes y los malos que eran también músicos. Muchos de los grandes científicos de la antigüedad conflictadas, estaban basados también en el conocimiento esotérico. Su salida ya provenía de una comprensión del universo que sólo en nuestras vidas ha entrado a formar parte de otros terrenos, tantos como la física cuántica, donde lo único que no lo es mi igual puede comerse en las formas. La música y el sonido para las naciones que apagaban a su métrica musical y en su estructura de los monas se enseñaban los secretos de la cultura con el significado del exanatrono porque no es el sonido del ámbito social. Conocitaba el sonido como el elemento que se estudia en el universo. Cada cuerpo celestial, de hecho, cada átomo producía el sonido particular debido a su movimiento, su ritmo o vibración. Todos estos sonidos o vibraciones componen una armonía universal en la que cada elemento, sin perder su protección y gracia, contribuye a la totalidad. El poder del sonido es incontestable. Einstein dijo, los átomos y los paredes de materia son una concentración de energía para explorar y para explorar. Toda la materia se informa y se mantiene sólo hacia esa una puerta que mantienen los átomos, como al margen de los estilos naturales. Toda la trata. Nuestra routine cuenta ... O ... Bueno, como veis, la importancia ha sido de su opinión y fundamental, su capacidad de... Bueno, aquí estamos aquí. ¿Para qué? Para componer, para crear, para hacer. No estamos sometidos a ninguna máquina ni a ningún instrumento. Sólo el exceso de celo, de estudio, que a veces los estudios tradicionales carcomen nuestra capacidad creativa, nos impiden poder seguir creando y construyendo. El hecho de no, yo soy pianista, cuidado, todas las mañanas dos rabrescadas, a pecho, no me saques de aquí cuando lo dices al pianista. Bueno, vaya a hacer un clúster, espera que es eso, espera que todavía no llego al siglo XXI para estudiar esa técnica, déjame que termine esta, luego veré que es esta, luego veré que se puede hacer así. Esa mente analítica que nos dan en los centros, en los centros de enseñanza oficial muchas veces, al borrar las excepciones, si no estamos muy pendientes, muy cuidadosos con ellas, puede, puede contaminarnos y puede cerrarnos muchas puertas a la creación. Entonces hay que tener cuidado. Por supuesto, todo lo que sea el conocimiento, adquirirlo y razonarlo está todo muy bien. Esa frase es muy importante, tener la capacidad de olvidarlo para empezar a construir, si te queda un pozo que te hará encontrar algunas cosas. Habida cuenta, que nos habían quitado los instrumentos con los cuales nosotros habíamos solucionado, habíamos dado casos creativos, a este servidor nos le quedó otro remedio, y muy gustosamente por cierto, que redescubrirse en lo que se ha venido a llamar el huerto del silencio, el huerto del sonido y el huerto del músico que nos puede ver. Aquí. Entonces, en un lugar perdido de la sierra, en un lugar perdido de la sierra, junto con unas amigas, descubrimos o volvimos a descubrir, a reencontrarnos con la naturaleza, primera fuente del continente universal, con la vibración que hablábamos antes de cualquier elemento, puesta en sonido, con los ritmos del agua, y creados en un espacio donde, a cierto tiempo, sin acordado o bien acordado, es decir, de una manera cuando nos reunimos a hacer música con lo que te encontramos, mediante que vamos estudiando esas sonoridades que nos ajustamos para generar la música. En esta manera, esta la verdad que sería en unos cordeos especiales, despeñamos las clases de un paseo, y lo importante es que alrededor de este espacio, la necesidad de acumularse en un hábitante por cada tres kilómetros un cuadrado. Esto yo lo he visto, por ejemplo, los desmarcados piedras, O sea, nos fuimos sin querer de la máxima tecnología a lo más matérico posible. Nos fuimos sorpresas y muy interesantes. Es que lo resultó sorpresas y nos parecía mucho loco. ¿Puedes interpretar? ¿Puedes interpretar? Bueno, aquí se va explicando un poco lo que se hizo. Pero es para que veáis que no es necesario disponer que nadie nos diga que hay que hacer. Vamos a hacerlo por cualquier cosa. Pero no vamos a ver que hay que hacer el tiempo correcto. ¿Qué consigues creciendo en el final? Bueno... El siguiente... Bueno, después se confusieron muchas obras para instrumentos tradicionales. El saxofón, piano, orquesta e instrumentos matéricos como son los que hemos visto. Y ya en el 2009 tenemos un momento muy interesante. En el 2009 ocurre que me pongo en contacto con Fabián Esteban Luna, que es un compositor argentino, y nos propone... Y leo, leo su credo. Yo cuando leo su credo me enamoro de esa filosofía, me pongo en contacto con él, e inmediatamente nos ponemos a trabajar. Muy importante le digo. Su credo dice así, que hemos hecho nuestro, compartir la autoría de una obra, estimular procedimientos composicionales en forma remota, impulsar producciones colaborativas que involucren la diversidad regional, y, por último, potenciar la sorpresa sistemática entre los compositores durante el acto de creación. Sorpresa sistemática. Pensad que hasta ahora siempre era nota programada. Recordar a Bach, recordar a Noza, recordar a Beethoven, recordar a los clásicos. Todos sabían cómo empezaban más o menos qué tendrían, qué reglas hacían que después fuera la siguiente nota para que el canon funcionara, para que tarde. En este caso es... No. Veamos qué haces tú que me estimule a mí para que yo haga lo siguiente que a ti te va a hacer que tú hagas otra cosa, ¿no? Ejercitar la tolerancia sobre la posición compartida. Esto de los derechos de autor tan maníos, ¿no? Las sensidades y la propiedad intelectual. Ahora hay otra tendencia que hay que tener. Hay que saber optimizar esos trabajos y poder vivir de ellos. Si no hay sociedades que no la reinterpretaran. Difícil. Bueno, otra conversación para todo el día. Ofrecer a la comunidad de compositores procedimientos y resultados de composición colectiva. Entonces, con esta, de esta manera, Fabián Esteban Luna había iniciado una aventura que está teniendo muchísimo éxito respecto a la respuesta internacional en la cual tuve el honor de participar en sus comienzos. y quiero que veáis cuáles eran los procedimientos, por ejemplo, de trabajo. ¿En qué se fundamentaba el poliedro? Básicamente, el trabajo era una plataforma que lo que hacía era que nos permitía, vamos a ver, composiciones electroacústicas colectivas. O sea, componer los medios electrónicos de una manera colectiva, es evidente. ¿De qué es un colectivo de creación musical? Probablemente, todos ustedes ya lo sepan porque están en un lugar donde se pretende eso. Es un espacio donde grupos de compositores trabajan en conjuntos para producir una misma obra musical específicamente para la web. En este caso, el paso del tiempo ha evolucionado mucho más hasta conceptos tan avanzados como los que plantea Silvia en Acuoso, donde compartir no es sólo trabajar en conjunto, en muchas más cosas, en muchas formas de hacerlo. ¿Y por qué crear música particularmente para la web? Pues en su momento, Fabián Esteban Nuna pensaba que era uno de los fundamentos principales era sortear las tradicionales medidas de almacenamiento, producción y fusión de música. Eso era un concepto, pero después se ha ido evolucionando pensando que es no sólo un lugar de almacenamiento, sino un instrumento con unas características propias que permite un lenguaje de expresión distinto. Volvamos con la tecnología antiguo de la música, ¿no? Un tan-tan permite una o dos notas. Un piano, ahí tienes toda la escala. Un compositor para tan-tan no puede escribir tantas melodías como para piano. Cada instrumento te lleva a un tipo de resultado sonoro. Pues en este caso, también, el instrumento de trabajar con la red nos permite otro tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué recursos utilizaríamos? Pues tomamos provecho específicamente de los recursos que otorga la red y la conexión interna. La red y los programas que pueden hacer. Entonces, Fabian creó una plataforma, una interfaz para poder controlar el audio. Es el que veis aquí, donde podemos ver la aportación de cada compositor en un track, donde se podrá hacer que suene el sonido o que no suene. Se podrá hacer que suene más o menos. Se podrá hacer que suene, no todo, sino en un loop, en el espacio donde queramos. Se podrá hacer que suene a la izquierda o a la derecha de los altavoces que tengamos con el uno. Pero se podrá hacer que suene simultáneamente y con cada uno hacer los mismos tipos de combinatorios, o todos a la vez, o dos, o uno o tres. Podemos combinar una composición con otra y con otra. Si a todos estos compositoros los ponemos de acuerdo para que trabajen sobre un mismo objetivo, un mismo dogma, nos habrá hablado auxilia, un mismo sentido, pongamos el olfato, ya tendríamos más o menos orquestada nuestra orquesta para ser difundida por nuestros instrumentos de la orquesta para ser difundida en una auténtica orquesta de altavoces que cada uno teníamos en casa, al menos la versión original para dos speakers, unos auriculares buenos. Y que si se comparten en sala, se podría hacer como hicimos hace dos semanas, con una gran orquesta de altavoces que permita el control de la espacialización del sonido de todas esas músicas que cada uno de ellos ha compuesto en colaboración. Si queréis, podemos ver un fragmento de cómo se hace en vivo. ¿Veis? Pues permite al compositor, lo que se estaba comentando, hacer de Bix online, de obras abiertas. Todo el mundo sabe lo que es una obra abierta, ¿no? Permite modificar diferentes parámetros sonoros. O sea, el que escucha esta obra se convierte en instrumentista. Instrumentista. Pues si sois músicos tradicionales alguno, ¿músicos? ¿Sí? ¿Esto me lo tocas? Saxofón. Saxofón. Pues en el caso del saxofón, cuando tú ves la partitura, lo que haces es interpretarla. ¿Qué nota hay? Y, como crees que el compositor lo ha escrito, intentas interpretarla. Por eso, la posibilidad de la interpretación de esa música, de esa partitura, son los datos que os he dicho. Cantidad de volumen, espacialización, la nota, digamos, ya generada. Pero también generada en una partitura, cuando la escribimos y vemos una clave de sol en la segunda línea, y una pelotita con un palito, decimos, ah, la nota, la frecuencia es sol, la posición es polar, la posición es la siguiente y la duración es esta. Lo que hacemos es, entre comillas, ejecutarla. Aquí ocurre lo mismo con este nuevo instrumento. Y, entonces, a lo que decía, ¿cómo llamamos hora abierta? Bueno, son horas que permiten ser modificadas, en este caso, como un remix, una nueva composición. Y, si pensamos, pero no me gusta comparar, pero es una mitad, también por aquello de la versión. En fin, las comparaciones. Una obra de Beethoven, perfectamente compuesta, y tú la puedes leer, ya la estás escuchando intelectualmente, porque, cuando se la das a un director de orquesta, él la lee, el director la entiende de otra manera, cuando la interpreta, depende de qué orquesta, el resultado es otro, distinto. Alguien diría, no, si es lo mismo, la misma música así, la novena de la circunidad de Beethoven, la misma. Pues, no señores, dependiendo de qué orquesta, de qué director, de qué sala de concertos, y el más, y en qué momento, no solo en qué momento se toque, sino en qué momento emocional es que cada prefecto, la obra cambia absolutamente. Entonces, obra abierta, pero un poquito más que la clásica, digamos, de jugar a interactuar mucho más con ella. Vamos a ver un ejemplo de una obra, de una de las primeras obras compuestas bajo este sistema de interpretación. En este caso, son los músicos, que son dos de los opositores que participaron en la creación colectiva, y cómo se ejecuta eso en concierto, digamos. Cómo salimos de la red y lo convertimos, de hecho, en un acto social también. La obra se titula Amarres. Ninguno de los compositores nos conocíamos personalmente solo por nuestras obras, o nuestros datos aplicados en Internet, en la plataforma Poliedro. Y esto lo cuento para si cargas vídeo. ¿Se fijó tú? Sí, podríamos, podríamos hacer el sitio, pero yo quiero que veáis el resultado en concierto, ¿no? Una manera de presentarlo que ahora sí lleva bastante, ¿no? Estamos hablando del 2010. En el 2006 se compuse hasta el 2010. No sé, es una sala de presentos. Y aunque está frontalizada, si veis hay distintos altavoces, su casa te permite control espacial y sonido. Y aunque está en frontal, todavía se pensaba en el proyecto frontal, yo voy a tocar sobre todos los promedios aquí. Yo voy a interpretar esta obra como el Filostrax, y lo interpreto con el ordenador. Podría decir falta un punto todavía. Sin embargo, es muy importante, porque ya desarrollaron herramientas que permitieran que dos compositores, como si estuvieseis, en este caso, en el que fuera que teníamos, a dos de los compositores, de todos los trans, ahí. Con un solo ordenador, pero con dos ratones, literal, cuando sobre la misma pantalla. En España, ¿eh? ¿Verdad? ¿No lo kännais? ¿No lo sé si es? ¿Oreis Guatemala, Argentina, España? No sé qué por ahí será más también. ¿No? Y tu interpretación con Dive. Fernando Masetti de Guatemala. Sergio Santiago de Argentina. Un sabidorm de España. Dos cursores, dos instrumentistas, diciendo qué quieren que suene. Los dos escuchando al resultado final, intentando dialogar entre ellos o construyendo algo. Y esto a los dos dos escultarios es muy interesante también. No es que cada uno estuviera su bola con su instrumento tocando. Era una interpretación del piano a cuatro manos. No es como un solo piano. A mí me lo parecía. Supongo que esto es muy disparada a la imaginación a la hora de construir cualquier cosa. Algunas ideas. Pero esta plataforma se parece mucho a lo que terminaremos haciendo al final de este taller. Vamos con el resultado final. Puede ser o no. Bueno, esto lo que dice el año 2010. Estamos en el año 2015. En el año 2014. ¡¿Cuál es la más? Por supuesto... ...etaan que el Abbott. ¡Dervantes, Timbal. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las nuevas formas de hacer música. Y... Bueno, ya está hecho. Vale, entonces, fundamental... Seguimos con la esquilita histórico... ¿Cómo se plantea uno una obra de este tipo? Y es bueno esto, pero ¿cómo se hace? Porque... Pues Fabián en su momento, junto con el resto de compositores... Desarrollamos unas... Unas pautas... Pasadas... En unos planteamientos iniciáticos, ¿no? Y ahora, liéndolos, nos parecen muy arreglos para algunos. ¿Verdad, Silvia? Porque esto ha ido evolucionando, como iremos viendo, ¿no? Entonces... Primero, el procedimiento principal era de común acuerdo entre los compositores. Los compositores tenían que decidir sobre qué iban a trabajar. Primero, sobre fragmentos. O sea, cada participante deberá componer un fragmento basado en una fuente sonora previamente acordada. ¿Por qué no...? Ah, perdonad, pero esto tiene que haber avisado. Desde anoche no hace nada más que entrar mi publicidad inmediata, ¿no? Tendré que soportarla mientras no lo selecciono. Bueno... Primero, que los compositores determinen qué es lo que quieren hacer con fragmentos, ¿no? Estos fragmentos deberán observar una duración máxima y misma a convenir. ¿Convenimos hacer una composición de 24 horas de duración? Cada una de las 24 horas o de un minuto. O tres minutos. O componemos sobre un segundo. Ese es un dato muy importante a la hora de crear. Pintamos sobre lienzo, sobre pared, ¿no? ¿Entendéis? ¿Sobre papel? ¿Sobre qué? Entonces componemos sobre cuánto tiempo. ¿En qué tiempo vamos a hacer? Una vez que se determina, se entregarán... La composición se entregará... A ver... Se entregará... Y se respeta en su momento un orden esencial, secuencial, por puntos entre los participantes. Con ese, por lo menos, dos minutos compuestos, se va entregando, se va pasando, porque así fue la primera de las obras que hicimos. Por sorteo de la Lotería Nacional de la Argentina, cada uno antes había elegido un número. He elegido 34. Y ese día, cuando salió el orden de aproximación al número de Lotería de las dos últimas cifras, era el orden de participación de los componentes. O sea, que le iba a llegar el material sonoro elaborado por el anterior. Los tres minutos del compositor anterior llegaban aquí y querías que elaborarlo. Y después lo llevas a otro y tenía un tiempo máximo para elaborarlo. Y así se iba haciendo. Determinar, lo importante, las fuentes sonoras del origen a convenir, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Entonces, estos recursos sonoros servirán para componer los motivos nombrados. O sea, para hacer la demostración. Con situación, se enumeran algunas categorías para establecer el material sonoro de común acuerdo. Por ejemplo, recursos sonoros del mismo género, o obras del mismo autor, o recursos sonoros de la misma obra, o recursos sonoros de una misma fuente. Si en cualquier momento tienes alguna duda, por favor, no hay problema en que si puedo la responda, ¿eh? Creo que es un vocabulario que se sabe, ¿no? Obras del mismo autor. Bueno, pues queremos el instrumento de una obra de Mozart, ¿vale? Los cuatro primeros compases de la obra no sé qué cual. Y sobre esa vamos a trabajar. Pero también puede ser sonidos de pájaros. Pájaros de tu zona, cada uno graba los pájaros de su zona y se guían a otros y se elaboran. Pueden ser, allá ustedes, puede ser, ¿por qué no?, sonidos generados por el olfato. O olfativamente, o que te llegue lo que te... tuya. Otra cosa muy importante era la edición, el tratamiento libre de la transformación sonora. Pues aplicación de técnicas de edición o resíntesis a elección de cada participante. Se daba vía libre para que cualquiera de los participantes pudiera, con el material sonoro que le había llegado a los anteriores, utilizar cualquier técnica que quisiera para trabajarla. O bien, si todos se acuerdan, una manera, única forma de trabajar, también valdría, ¿no? Evaluar de común acuerdo entre los participantes la incorporación o no de otras técnicas de síntesis sonora, ¿no? Un momento determinado es decir, bueno, vamos a hacer síntesis aditiva, FM, consultación, ¿no? O utilizar una que alguien ha desarrollado que le permita hacer un tratamiento en sentido específico, ¿no? Y luego, para terminar los turnos, los turnos que dan disponer de un turno cada compositor que debía agregar su motivo al final de la serie de motivos compuestos por los restantes compositores. La primera forma de componer en común que nos planteamos con un ponedro tenía, digamos, estos fundamentos, ¿no? Que cada compositor elaborara un sonido, se pasaba al siguiente, el siguiente lo reelaborara con las técnicas que quisiera, es que todo el pack se merecía otro, pero mientras tanto este sonido ocupaba el lugar uno del track principal, después este elaborado el 2, después este elaborado el 3 y se va poniendo linealmente, ¿vale? Una vez que eso se ha terminado, de pronto, ¿qué? ¿Os gusta cómo queda? ¿Lo dejamos cerrado? Sí, no, no, sí, sí, perfecto, ha quedado, punto y final. Esta es nuestra obra, ¿no? Ya está, que igual, vamos. Es que yo creo que, ¿qué os parece si…? Y ya empieza otra vez el vídeo. Y hoy, si mezclamos esta con esta, lo hacemos, ya es prueba, pues vamos. Total, que con todas esas indeterminaciones o requisitos que cada compositor quería o exigía para que esa obra sonara bien, dio un paso más y se evolucionara que la mezcla final pudiera ser realizada por cada receptor, ¿no? Entonces, dejar cada track suelto para que cada uno del auditor subiera su propia mente. Porque realmente nos valen todas. Todas son buenas. Todas. Hay infinitas mezclas, infinitas composiciones, igual que hay infinitas escuchas de la novena debajo. De la novena debajo, perdón. O de una partita debajo, ¿no? Y por qué no hacer que el autor, el receptor de la obra, se convierta en co-compositor. Entonces, esos pasos se fueron dando con la experiencia de estos trabajos realizados por esta plataforma. Entonces, estamos hablando de 2009. Citas, bueno, el orden, los turnos, las modificaciones, si se podrían o no modificar después una vez trabajadas. Todo eso son decisiones que toma el equipo de compositores que quiere trabajar sobre una obra, antes de ponerse a componer. Evidentemente, también cuando han terminado pueden volver a recalquearse el sistema y volver a multiplicarlo. Incluso hay todavía obras que no se han terminado de componer. Pero están todavía dándole vuelta. Así que hay que darle vuelta. ¿Alguna cosita más? Esto es importante porque es algo muy parecido a lo que tendremos que hacer al final, ¿eh? Este tipo de acuerdos son los que tendremos que tomar cada grupo… Muchas gracias, ayer, ¿eh? Tendremos que tomar cada grupo para determinar nuestra… el que hacer o por donde ir. Pensar, aunque suene duro, nosotros lo hemos hablado con Silvia. Esto no es una democracia. Esto no funciona por lo que más quieren hacer cosas. Es un consenso. Esto funciona si todos quieren hacer eso. Entonces, no se trata, se trabaja de una forma consensuada. Si todos consiguen entender que quieren hacer eso, el resultado de eso estará bien. No porque uno tenga una capacidad disfasoria o unas argumentaciones espectaculares, hay que seguirle como un cordelito. Cada uno es uno y entre todos seremos uno también, ¿no? O esa es la pretensión, o así en un centro de acción atractiva y funciona. Se puede llegar, sobre todo en el ámbito de la creación, a un diálogo consensuado y conseguir unos resultados bien chulosos. Bueno, también hay que tener en cuenta la duración, por supuesto. En fin, todas estas historias. Hemos visto la obra Amarres, que la hemos visto en el vídeo. También podéis seguir a esta línea, a esta dirección. PoliedroDondeHayBlogs.com Y ahí hacer vuestra propia interpretación. Como ya la hemos visto, pasaremos al siguiente paso. Porque ya empieza a pasar algo muy interesante, que ha dado un paso fundamental tanto al poliedro como al desarrollo de nuevos pensamientos para trabajar con esta herramienta o con estas posibilidades. Que es que, en el 2012, la profesora Silvia Molina ofrece la necesidad de que pongamos este tipo de trabajos en la universidad. Entonces, en el 2012, se da la primera ponencia, taller poliedro, en la universidad. Dentro del aula y de las clases de las jornadas de los profesores invitados que organizan Silvia Molina junto con la universidad. Y entonces ahí, de una manera simplemente expositiva, como estamos haciendo ahora, mostramos a los alumnos lo que se hacía, lo que se estaba haciendo por el mundo. Un poquito como hasta ahora, que no se había hablado, no? No se quita la misa hablando. Y ahí ya, incluso, llegamos a hacer una composición colectiva, que llamamos poliedro. Hicimos una, la primera composición colectiva, multicanal, en la universidad, con alumnos de la universidad. Es que Mimo no lo, que está en la revista Mimo. Y además... Fue muy importante este paso del 2012. Este es el 13, no, Julio? Vea, 2012 fue el curso. 12 está en el mismo sistema poliedro, en el grupo H. Sí, eso es. O sea, dentro, dentro del sistema poliedro... Eh? A ver, espera un momento. No, poliedro 12, usamos la plataforma, poliedro 13 es el grupo H. Efectivamente. O sea, dentro de... a ver... Dentro de todo ese montaje, digamos, poliédrico de los compositores, del Cage, y de todos estos compositores, Alemania, Argentina, Bolivia... Bueno, ahí veis todo el listado de países participantes, y de compositores de renome que aparecen ahí en ese listado. Pues, eh... La labor realizada en la universidad, gracias a Silvia y a toda la universidad, y a sobre todo a los alumnos que se tomaron en serio el trabajo de realizar una obra, pues... ¿es un capaz de...? Alí... 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 No... Bueno... Sí... 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 Ahí está... Sí... Ah, no, no te va muy... Vale... Ah, no... Tú le dices... Siento que sale publicidad constantemente, algún día cobraremos por ella y no forraremos, pero por hoy con un interés para estudiar. Vamos a ver... Silvia le dijiste que... El mismo G, ¿no? El 12... No... El 12 usamos toda la plataforma, y el 13, que es poliedro sinestésico, es el H, creo. ¿No? Ah, no... El G... El G, ¿no? Pero este es el 13, ¿eh? En este momento estamos... Utilizamos lo que internacionalmente hacemos entre todos los compositores, pero de una manera local. Ahora cogimos a todos los alumnos, imagínense de todos ustedes, y cada uno, cada grupo, trabajó un sonido, pero la comunicación era por internet también, con la ventaja de que ustedes se pudieran encontrar aquí en los pasillos, hablar y manejar, ¿no? Entonces sí fue este gran montaje que fue tratamente aceptado por el colectivo internacional, hasta tal punto que lo veis aquí, podéis jugar con él. Este es... El track... Vea, esto es publicidad que ya, como os he dicho, lo siento mucho, de verdad. Un día tendremos... Bueno... Pues aquí ya podríamos... Cuando vamos a jugar durante 10 minutos, por ejemplo, o 5 minutos... Como lo siento, de verdad. Y entonces... Partiendo de un grupo, ¿lo veis? Empezamos... Lo que vamos escuchando... Lo que suene más fuerte o menos... A la izquierda... A la derecha... Bueno, no... Si lo ponéis en su sitio... Lo ponéis en su sitio... Se metamos... Lo ponemos aquí... Y ahora está mal bueno... Eso quiere decir que podéis meteros en esta plataforma y jugar con esto, para ver, haceros una idea de por donde va el juego. Lo terminemos. Pero, inmediatamente, al año siguiente... Después de esta gran experiencia... Eh... En 2014... En 2014... En 2013... Se hace otra... Otra vez... El poliero sinestésico... En este momento ya... Empieza a aparecer la materia de la universidad... En el sitio está... Implicada... Que es el poliero sinestésico... Muy importante... Creo que el vídeo ya lo visteis, ¿no? No... Pues no estaba... Bueno... Pues es como un poquito donde se explica... Cómo se hizo ese poliero sinestésico... Y que tuvo una repercusión importante... Gracias a esas casualidades de la vida... Es que nada más terminar este... De construir... De componer esta obra... Tuve la oportunidad... De asistir al... De llamaron para el Festival Internacional... Punto de Encuentro de la Música Electroacústica... Que se hacía en Valencia... Responsabilizado por el Conservatorio Profesional Superior de Música de Valencia... Y me dijeron... Julio, queremos poner una obra tuya... Y me dijeron... Mejor ¿por qué no ponemos el último trabajo que hemos realizado? Bueno... Yo diría que... Bueno... Pues os voy a explicar lo que acabamos de hacer hace 15 días... En la Universidad de Cuenca... Y entonces... Pudimos programar esta obra... En... El... Es esta, ¿no? No... No... Este es el enlace que acabamos de ver... Este es el enlace que acabamos de ver... A ver... Disculpar... YouTube... Este... Sí, es YouTube... Pero... Sí, sí... El que tienes debajo... Este... Es este... Sí, sí... No, pero bueno... Este es en la Universidad... Me hubiera gustado... Ah... Pero está en el canal... Es este, ¿no? No... Es... Está en el mismo canal... Sí, está en el mismo canal... O sea, que si entras a ese... Dices a ese... Vale... Arriba... Bueno... He de decir que todas las plataformas que estamos viendo... Ha sido construidas por Silvia, en este caso... Todas las... Bueno, es una... Es un trabajo colectivo... Bueno... Pero... Pero la que ha manejado ahí... No... Pero... No es... Personal... Entonces... Ahí lo tienes el primero, Valencia... Pero este es en la Universidad... No, no... Valencia... Valencia, ese es el... Ya, yo quería el otro... Está bien... Está más arriba... No, no... Este es este... Este es el de Valencia... Quería Valencia... Este trabajo que queremos presentar... Les voy a presentar... Responde a un encargo realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha... La Facultad de Bellas Artes de Cuenca... Donde la profesora Silvia Molina... No, pues eso... Ah, no, no... Pensad... Entonces... Qué mejor... Autoría... Que hace una obra participativa... Eso... Eso... Es una... Composición... Consigual... Colectiva... Multicanal... ¿Cómo hacemos eso? Pues... Propuso... La profesora Silvia Molina... La temática... La sinestesia... El nombre al socio... Cuidado... A cada grupo de alumnos se le asignó... Un tipo de sentido... TAPCO... A cada grupo de las 40 alumnos... 37... Cuando los directores... A cada grupo se le asignó... ...y si los sonidos han salido en el teléfono, y los cobajaban cada uno... ...prasionalmente lo relataban, y no igualmente resulta que durante una semana ese sonido... ...con los otros acercan a trabajar un sonido, y uno de ellos es un sonido... ...ya si habéis un diagrama de su cosita, en esta semana del tiempo... ...y entonces con su intuición musical y las herramientas que hemos tratado... ...y la pequeña vida, pues cada uno hizo el orgullo con esas herramientas. Básicamente me estoy extendiendo porque estoy haciendo lo mismo que os estoy contando ahora... ...pero que lo convencí allí, y después hicimos el concierto, por eso me hubiera gustado... ...que vierais el vídeo que se hizo aquí en la Universidad. ¿Cuál es el siguiente? En la misma plantación. ¿Dónde está la línea? ¿El lado? 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 ¿Ahí? ¿El lado? ¿Este? ¿Vale? ¿Este? Bueno, pues este es importante... ...aquí espero ver el resumen. ...fabía en esa plataforma de internet, pues... ...volvíamos... ...los autos para ser necesitados, por todo muy tiempo. Y el gancho real que hizo Fabián para que ella no trae a esa historia... ...fue el primero que vendió. ...compartir la autoridad de Mahó... ...estimular procedimientos composicionales en forma real... ...pulsar producciones colaborativas que involucren a la diversidad regional... ...potenciar la sorpresa sistemática entre los compositores... ...delante blanco creativo... ...y ejercitar la tolerancia sobre la producción compartida. Esa es la teoría de la sinestesia para hacerlo con una composición musical... ...en la que a cada grupo se le existe un tipo de sentido... ...y a partir de ese sentido... ...crear una composición oriental. Estamos trabajando sobre el movimiento sin estés... ...que se basa en distintos topos... ...porque el movimiento se sacan cuatro buzos... ...y cada uno de los que se confiecen en una composición... ...para probar un táctil visual de los patinos... ...tener una parte de solida... ...duplicarla... ...y la de la huerta... 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 ...y la huerta... ...a esto se le une... El apartado performático también. Lo realizamos fuera, en el pasillo de la universidad. Bueno, hemos hecho un plazo de un minuto grabando el sonido que se ha empezado a presentar. Y ayer lo representando de manera progresiva, en cuanto por cuanto. Y era una progresión que se ha empezado en el corazón. Es el ámbito inicial y hay un tratamiento de componentes, de manera real. Se ha empezado a partir de la sección de producción en el archivo, lo he lavado en el ámbito del ámbito. He cogido los pies del señor Caminagüe, que me ha sacado y he comprado conmigo. Yo he dejado, ya he sabido, ya se lo veo. Ya estaba en el caballo, ya se pudo que lo he conocido. Y aquí ya están pelear en el sonido de la pantera, en el salido del guance, y pudo que lo he aprovechado. Pero no, 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 no. Hemos hecho un vídeo de 100 metros metros de olvida, con una persona cuando se sabe en el cielo, que vamos a ver el sonido de los bolillos cantando y, que es un momento, donde se puede cambiar para el aire y la guerra doing. ¿Ven? Y hay muchos vicios, la respiración continua y, pues, los libros como de la noche del café. O hay una puesta en escena también, no solo musical. Gracias. Este es el concierto, ya, donde lo quiso ha tomado un punto importante, ¿no? La que la música pase a través de todos los sentidos. Se rompe la mentalidad ya, la gente puede calidad, puede estar en cualquier lugar. Hay que la música ya muy... Un otro paso más, donde la cultura representa su concierto. Donde está el propio cámara es un instrumentista, porque es el que va a tener que se vaya corriendo en todos los lugares. Los altavoces son los que disponemos. Pero también, nuestra lucha es conseguir un instrumento musical de calidad. Bueno, a cualquier músico le gusta tocar con el mejor piano, con el mejor violeta. Incluso nosotros con los mejores altavoces, con los mejores músicos, con los honoros. Con los mejores músicos. Pero si no los tenemos, cogemoslo en casa. Y adecuamos la capacidad creativa al instrumento musical de cada momento. Aquí no hay cosas que intervieran, sino que se mezclan directamente en el adulto. No hay errores, porque lo que ocurre es magnificado cuando se explica el plano. Es lo que está ocurriendo en ese momento. Se convierte en un error, en una virtud. Si las sábanas ponen de aquella rucosa, dejemos de que no estamos por si dependemos de ella. Si no seguimos estirar a la gracia por ejemplo, la abierta. La teoría de esta mea teoría de utilizar ¿por qué no? Estar no tan predeterminado como la música electroacústica o la música computarizada. ¿Por qué no? Utilizar también una teoría muy interesante que nos permite ser más divertidos y que la cosa parezca viva. Y es la teoría del caos con un sistema de organización no lineal. ¿Qué ocurre cuando es algo tan determinado como sonido generado por un algoritmo? ¿Por qué no es una textura? Ese trabajo de que el minuto sea exacto, que las duraciones sean las exactas. Nosotros aprovechamos las teorías que nos permiten la teoría del caos con un sistema de organización no lineal. Bueno, nosotros somos chicos y lo han hecho muy bien. Gracias. Gracias. Una pregunta. Sí. Al principio era como un móvil, ese móvil que era de altavoces. Había un móvil colgado al principio ahí de... ¿El móvil colgado? ¿De la cámara de proyección? Era mi móvil. Colgado de un... Sí, sí, pero había un móvil ahí... Yo creo que en esta edición ya no os dimos cuenta, si os habéis dado cuenta en el poliedro, perdona Julio. No, no, perfecto. Porque creo que te refieres, en la primera edición nos cuesta escuchar a los alumnos. Cuando hizo el montaje Natalia da problemas de audio. Y hay un momento que está colgando algo, pero es un micro, no es un móvil. Es un micro para... Una persona se dedicó a captar en tiempo real. Creo que hablas de eso. ¿Dónde aparecen los créditos? Sí, al principio. Claro. Al principio hay una sábana arriba que se... No, no. Yo creo que hablas de los créditos, este sistema móvil tipo Calder. Si hablas de este móvil tipo Calder... ¿Esto? ¿Esto? No, este es un diseño de... De Natalia. De Natalia. Sí. No es una escultura en la que hubiéramos ahí. Un diseño montado para la edición. La estructura de vinculaciones y demás de las que... Pero no cabe duda, y es una muy buena idea, como... Me imaginé que era un altavoz y que había salido el sonido... No, lo eligió por la vinculación de redes y cómo se vincula. Pero toma nota. Guárdate la idea. Ya lo hago yo. Ya lo haces. Perfecto. Pero es interesante ese concepto de que el instrumentista se esté moviendo. Y si, como son marcadores, cosas fijas, pues ¿por qué no hago que se vaya con su forma de liberación en eso? Muy bien. Pues habrá que ver alguna impresora, ¿sí? El próximo vídeo. Perfecto. ¿No? Muy bien. Eh... A ver si vamos avanzando ya. Sí. Porque vamos a... Espero que sea fundamental ver dónde venimos. Para el tercero que podamos... Nos queda catorce y aposo. Y... Bueno, pues una pausa. Sí. Bueno, entonces... Eh... Muy importante este concierto, como os he dicho, porque después, con la casualidad o la coincidencia de que se mostrara a nivel internacional, en el seminario internacional, ya nos dio una... Un estímulo más, y es lo que nosotros creíamos y creemos en lo que hacemos, pero al ver que hay una respuesta tan inmediata por parte del colegio internacional, de los sabios, digamos, de la... De la música electroacústica a nivel internacional, que apostaron y me dicen, bueno, ¿y esto lo estáis haciendo en Cuenca? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, al ver ese inquietud, de alguna manera, nos revitalizó y la siguiente meeting point en Cuenca, o sea, el siguiente café que lo pudimos tomar, pues surgió lo que viene a ser Acuoso, la asociación para fomentar una orquesta sinfónica de ordenadores surgida por todos los músicos, artistas que se interesen por hacer ese tipo de cosas. Y que la mayoría de ellos son formado parte de los talleres que se imparten en esta universidad. O sea, surge para fuera de la universidad poder seguir haciendo cosas que, honestamente, hasta ahora la universidad tampoco no está dentro de sus planes de estudios oficiales, digamos. Entonces, poder seguir colaborando entre nosotros para hacer eso. De tal manera que se crea la orquesta sinfónica de ordenadores con la cual se plantean ideas y proyectos de este tipo colaborativo, con la ventaja de que muchos de ustedes que acaban de estudiar en Cuenca y se marchan a otros lugares, pueden seguir en contacto gracias a esta herramienta que es el Internet y que podemos colaborar sin estar presencialmente, pero con una intensidad potente. Seguirá haciendo concierto. Una de las cosas que nos aprovechamos, pues te la ves que si no nos vas adelantando. No, estoy a poner la web. Perfecto. Entonces... ¿Se puede escribir? Entonces, es un grado más. Pasamos del aprendizaje docente a una práctica creativa real con un impacto real en la sociedad y en los currículums de ustedes, y en una retroalimentación de todos sus conocimientos y nuestros conocimientos ahora generan obras colectivas, ¿no? Que va bien para nuestros propios currículums, sobre todo para nuestro propio desarrollo creativo personal. Con la ventaja de que las obras que aquí generamos en acuoso tienen una característica que inmediatamente son aceptadas por el colectivo internacional y seguidas por numerosas universidades y festivales internacionales para ser programadas y proyectadas. Como acaba de ocurrir recientemente, en la Confederación Internacional de la Música Extracústica de Lisboa, hace un mes, donde pudimos disfrutar de una obra colectiva generada entre otros participantes por la Orquesta Sinfónica de Ordenadores de Cuenca, por la Orquesta Sinfónica de Ordenadores de México, a su máximo representante, a Joaquín, con numerosos compositores internacionales que colaboraron todos para hacer, para recrear o para hacer una obra colectiva precisamente rememorando que es muy posible que, a partir de breve, la Universidad haga de un paso más para poder revitalizar esto que ya hablamos al principio, que es aquel famoso gabinete histórico del Música Extracústica de Lisboa, que es hipercoíno. Estamos, como Silvia dice muchas veces, de una manera recursiva, volviendo a los orígenes, pero no como un círculo, sino como una estirada entre el tiempo. Vamos avanzando, recogiendo lo aprendido, funcionando y generando nuevos espacios donde poder trabajar. Con la excusa de dar un apoyo cultural o musical a esa idea, pues se generó una obra, que es muy parecida a la que se hablaba de la Odenweka, donde los sonidos se giraron por la voz, pero en este caso los tiramos por internet, y los pusimos en un concierto, en el Festival Internacional de Música de Lisboa, que además está organizado con el soporte de la UNESCO, por lo tanto, lo deciríamos que los trabajos que aquí se hacen, si seguimos con, al menos con el nivel de exigencia, de calidad y de entusiasmo y compromiso con el que hemos hecho hasta ahora, pues podremos seguir estando en esos círculos y retroalimentándonos de gente que ya lleva muchos años haciéndolo, y, por supuesto, las nuevas ideas que tienen un enfoque muy distinto y muy interesante que ustedes los aporten a nosotros. Aquí tenéis la página de acoso, donde os hablo un poco de la historia que os he comentado hasta ahora. Os recomiendo que lo oíais, ahora no os vamos a poder oír todo, porque os puede filtrar esta conferencia, esta charleta, la podéis ver con ejemplos prácticos de cómo funcionamos y cómo se hacen cosas. Y probablemente, pues, al que tenga cierta edición, despiece la imaginación. ¿Qué pasó a Google? Bueno, es que lo veamos aquí, yo creo que es mejor que lo podáis ver vosotros. Es muy importante este salto cualitativo que salimos del espacio docente a la creación real. Lo que se hace tiene un, como veis, intentamos aprovechar los mejores espacios que disponemos en cada momento y también los peores. No hay ningún problema, o sea, nosotros, caras de despacio como tal, es un instrumento que hay que afinar para cada concierto. Entonces, dependiendo del lugar, se hacen unas cosas, dependiendo de los medios, otras. Si hay medios, los mejores, el mejor sonido, mejor calidad. Si no hay algo matérico, no pasa nada. Todo suena, todo vibra. Si os acordáis del primer vídeo que vimos, el álcool del descuido es inconmensurable. Somos vibraciones, todos somos vibraciones de una manera más densa o menos. Entonces, cubrimos con las vibraciones que la tecnología nos permite, la aprovechamos. En este caso, incluso con miembros de la joven orquesta de Cueca, que también colaboran con nosotros, cerca de 80 músicos, que están dispuestos a hacer sonar sus instrumentos al ahorro, o en colaboración con un algoritmo que alguien haya planteado, o con un juego visual, como ocurría en este concierto donde el programa emitía dos circunferencias, que iban abriendo su diámetro, cuando te chocaban, sonaban. Entonces, esa era la partitura para la instrumentista. C sonar cuando esos dos círculos se juntaban. Entonces, teníamos que estar atentos al músico que disparaba esos círculos. Es una partitura musical también. De qué, cómo y cuándo hay que hacer una cosa. En este caso, la no autoría la quisimos reflejar con las máscaras puestas. Estábamos todos de espaldas al público y pusimos esas máscaras aca y atrás, y solamente funcionaron muy bien. ¿No veis lo que os hablaba de los círculos? Alguien, en algún ordenador, había diseñado un programa o quería jugar con él, que era pinchando aquí, sale un círculo y se va abriendo, pinchando acá. Eso se proyecta y la orden es trombón, cada vez que se choque, va a sonar un sonido. Si la circunferencia es muy grande, el sonido es más grave. Es pequeño, más agudo. Entonces, esa es otra partitura gráfica. De ella se habla de ir interpretando los dibujos que se van viendo ahí, que han sido acordados más o menos qué es lo que hay que hacer, cada uno con instrumentos tradicionales o con tu propio ordenador. Puede ser que en el ordenador tengas un sintetizador donde puedas cambiar el tipo de onda, o puedas generar no sé qué, disparar no sé cuantos, o asignarle a este cuadradito cuando aprecie ese cuadradito no sé qué sonido. Entonces, se empiezan todos a tocar, cada uno es de juntas, un sonido. Luego, otras obras que eran, por ejemplo, este caso era de Stockhausen, que simplemente, o nada más y nada menos, era decirle a los instrumentistas cómo tenían que tocar su sonido. Por ejemplo, con su instrumento que ellos habían diseñado. Toca el sonido de tu respiración. En tiempo real tienes que construir, con su maquinaria que tengas, imitar el sonido de tu respiración o traducir lo que te ha dicho Stockhausen a los músicos. El sonido de tu cuerpo. O sea, eso no se puede ocurrir, aunque sea tan evidente como golpearse, ¿no? Pero el resto tenía otras herramientas para... Y ya pasamos a otra cosa que es paspermia sonora. Hemos inventado la orquesta cosa, pero aún así damos un grado más y al año siguiente queremos hacer composiciones musicales colectivas, ¿no? Pero utilizando la paspermia como fundamento. ¿Paspermia, qué es eso? Pues si Silvia nos acerca a su base, lo que vamos a ver aquí. Paspermia viene a ser aquello, si me equivoco me corregís y si no, pues también. Pero yo creo entender que la publicidad siempre hay que agitar la publicidad. Ya, ya, ya. Perdona. Ya, gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es paspermia sonora? Pues paspermia es una teoría, que yo creo que ya está demostrada, que dice que la vida existe en todos los lugares y que solo se desarrolla cuando se dan las condiciones adecuadas. Pero que está como alegrada, que incluso en el universo una de las maneras de propagación de la vida es pues por seres que tienen la capacidad de permanecer inertes durante siglos hasta que llegan a un lugar donde están las condiciones adecuadas para desarrollarse. Esto no es tan extraño porque se han encontrado osnos precisamente, que son unas micro células muy pequeñitas pero muy bonitas, congelados en la Antártida. Son microscópicos, ¿sabes? Y que llevan miles de años inerte, ¿no? Hasta que se descongelan y entran a la vida. Entonces, igual, ¿por qué no pueden haber cápsulas de vida que vayan de un planeta a otro o por el estelar o como sea, no? Pues definiendo esa teoría creemos que hay mucha gente creativa, muchos músicos que lo tienen dentro, que son creativos, pero que si no se dan las circunstancias adecuadas alrededor nunca van a expresar su creatividad. Se inventen y sienten. Si no tienes la capacidad, aun teniendo la capacidad, si no tienes los medios más o menos adecuados, el apoyo y cierto clima que te permita estresarte, nunca vas a prosperar. Muchos de ellos acaban desviando su carrera y todo el potencial creativo metiéndolo en una oficina, en un barco, en una carretera o trabajando como sea, ¿no? Entonces, para los privilegiados que encuentran ese estado de poder crecer, pues, se florecen, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el sonido puede tener lugar en cualquier parte del mundo, bueno, que puede tener lugar, que lo tienen y que podemos compartirlo. Lo que hay que hacer es crear esa infraestructura que permita sacar esos sonidos y ponerlos en el contexto. Ahora, la naturaleza electroacústica nos permite capturar esos sonidos que cada uno hace en su casa, ponerlos en fase y gracias a la pasternia sonora, a estos rizomas sinestésicos, a esta plataforma creada, podemos sacar a la luz esas construcciones colectivas y enseñarlas al resto del mundo. Que no queden en los cajones de los compositores. Incluso, invitar a esos compositores y artistas a que ese sonido que llevamos a la calle, como en esa tabladora. Que bonita esa carne muy clara, porque te gusta, porque usas de fotos, ¿no? Entonces, poderles compartir. Entonces, creamos una plataforma por Iadu, haciendo los talleres aquí en la propia Unidad Sinat y creando esta plataforma. Y así, un poco más abajo, así ya llegamos el año pasado incluso a acelerar con todos los proyectos sinestésicos, pero con el tacto sonoro, donde se hizo una composición con sonidos del silencio, sonidos de la materia, sonidos mecánicos, sonidos del espacio y sonidos en sitio o gente que enviaba sus propios sonidos. Donde la temática era el tacto. Pues el filtro de contacto ya que sí. Se oirá probablemente, ¿no? Aquí no. Yo me lo puedo imaginar. Y si hecho tierra. Y si hecho tierra. Y si hecho tierra. Solo por la magia de vivirlo con tacto. La capacidad de escuchar cosas que no... que no son evidentes, ¿no? Te llevan a otro lado. Entonces, con el tacto y cada uno de los participantes de sus necesidades creativas, pues generaron unos tracks. ¿Podemos ir a verlo? Unos tracks. Como veis, todavía la plataforma es muy parecida a la de poliedro, que nuestra herramienta creo que nos va a permitir combinarlas. Y cada grupo. ¿Podemos escuchar un grupo, por favor? Damos play a los grupos. Escuchamos uno. Subimos el volumen. Vamos a estar echando salidos de silencio. Podría haber sido tres minutos de silencio. Subimos la materia. Salidos de la materia. y nada gracias, de darle al play, como no sabemos exactamente qué hay, baja el volumen para lo ir destruyéndolo, para que no nos destroce pronto. Una interpretación. Es decir, esos principios de qué abro y cómo no abro, son una parte ya del músico. Uno, bueno, a los hermanos, que llegan, play, 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 y después ir bajando a ver qué hay. Bueno, es una labor de escultura, donde uno se encontraría con una piedra gigante, y ahora suena todo. Hay que quitarle cosas para quedarte a ver cómo suena eso. Pues vamos quitando materiales para ver que me gusta este sonido, es que no, es una labor de escultura y que es el sonido. Es divertido hacerlo porque no solía escuchar cosas, pero si no sabemos con qué material sonoro hay aquí, está sonando aquí, tenemos que descubrirlo. Nuestros oídos no tienen far e infa de au, pero aquí sí los disponemos de ellos. Entonces vamos a jugar a descubrir qué material sonoro es el que está sonando. Y por qué me gusta ahora que estoy en conjunción con ese. Pues a lo mejor lo que hago es separar uno a la izquierda y otro a la derecha, y ya sé que esta es una pista, esta es otra. Ahí ahora me gusta juntado. Me explico dos faras, de pronto hay un sonido de una mesa que se cae, pues me gusta abajo esto, subo la mesa, la poniendo aquí, cierro la puerta desde allí, y ahora, no sé, hago otro canal, voy a ir postejando, y me quedo en mi película, o sea, con cada detrás que pasa, puedo visualizar o sentir cosas, ¿no? y aprendiendo de qué material deje pasar, ¿no? En fin, disfrutando el sonido, disfrutándolo, jugando con ellos de la manera que creamos. Paspernia, y ahora estamos, que llegamos, de momento, el proyecto, el proyecto siguiente para el taller, es conseguir hacer una paspernia, bueno, conseguir, no, yo creo que disfrutemos haciéndola, el resultado seguro lo va a ser bueno, una paspernia sonora, donde el olfato sea, nuestro leitmotiv, nuestro estímulo, para generar estos tracks de audio, ¿no? Creo entender que ya tenemos los grupos hechos. Ay, no, están abiertos, están empezados. Bueno, están empezados, pero perfecto, mejor. Pero ya hemos avanzado mucho, si hemos avanzado, que al menos hay cuatro, cuatro maneras de entender el olfato, no está nada malo, porque creo que cada uno de ellas, va hacia, va por una estética y una tendencia distinta, ¿no? Hay aquellos que van, el olfato como memoria, Coco, es el nombre, ¿no? ¿De alguien? No, es que... No, lo digo porque... Está muy arreglado. Bueno, pero es muy interesante, porque como sabréis, el olfato tiene un efecto muy importante, en el business actual, en el marketing y en las ventas de cualquier gran empresa. No sé si hay una tienda que se llama Coco, precisamente Coco, que utiliza el olor del Coco, como atractivo, lo deja muy sutilmente, pero el Coco no sé qué tiene, que nos gusta y nos hace sentirnos bien donde estén. Entonces nos meten esos estímulos, y esa musiquilla, como llamaba John Cage de Didé, de ascensor, tal que un inglés es un poquito... En fin, esa música, y nos hace estar bien, o si nos la ponen, que para distinguirse de pronto, nos meten un olor con feromonas masculinas, las mujeres no van a entrar a esa tienda nunca, pero los dos se van a encontrar a gusto, y si lo que quieren es meter productos de no sé qué, y que estén a gusto, pues pon esas feromonas, y entonces tienes un único objetivo, el que tú quieres, que se encuentre a gusto, y encima del sonido vas a meter rock a tope, o gel y fuerte, precisamente para que tu padre no se meta a esa tienda, y te puedas encontrar allí, a la mujer de tu no sé qué. Entonces, eso está muy estudiado por el marketing, las posibilidades del color y de la música. Entonces, no sé, es una manera muy comercial de aprovechar, entre comillas, esta historia. Pero que sepáis que hay muchos equipos de marketing que trabajan, por supuesto los sentidos, para una aplicación directamente comercial. personalmente, me gustaría que abandonáramos todas esas cosas, que las apriviéramos, que las supiéramos, pero que no las abandonáramos a la hora de hacer nuestra creación colectiva, para que las conociéramos, que se hacen ese tipo de experimentos, grandes campañas de marketing. y que cuando paséis por los centros, o por las tiendas, os deis cuenta a qué huelen las cosas, a qué huelen las cosas, porque dicen mucho de mí lo que os quiero entender. Seguro. Entonces, la única manera es para descontaminarse, y todo eso, ah, no lo tengo aquí, para seguir la charla lo veremos, es, una de las maneras de descontaminarse es, después de la pausa, lo vamos viendo, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Dos cosas. Una, un minuto de descanso, y la otra, antes de descanso, con la gracia que ha llegado Cristina, bueno, en los casos, después... Ah, que no te vería, creo que te va a dar. Sí que quería aclarar, porque hemos hablado de una autoría, y no he parado de nombrarle. Esto es un trabajo colectivo, muy difícil de mencionar a todos, hay gente que está siempre detrás del telón, como Javier, imprescindible, Dani, que se ha incorporado y que está trabajando con nosotros. Fue aquí desde México, en fin, Javier, que sí fue fundamental, porque fue el que nos permitió, primero entrar en un corriendo, luego corriendo sin exceso, y luego dijo, estáis creciendo a hacer vuestra copia en plataforma, y nos permitió, con toda su programación, hacer la plataforma. Entonces, bueno, porque, Julio, a mí no habrá estas dos partes, bueno, pero somos muchos, lo digo porque asuman mucho mi nombre, y a mí me han sencillado. Esto es un grupo grande, es un grupo abierto, es un grupo de crecimiento, somos muy, o intentamos ser, efectivosos. Cada vez que publicamos un vídeo, y aparezcan todos vuestros nombres, no solo porque puedas ayudar a tu último también, sino porque además entendemos, que hay gente detrás de esto, que hay presencia, hay una página en Facebook, hay una página web, y hay un seguimiento de mucha gente, por detrás trabajando. Javier Amorso, desde Londres, en cualquier momento viene a llevar cartel, Natalia se ha llevado a pagar, desde su bolsillo, porque todo es como yo siempre, sin duda, bueno, como hasta ahora, bueno, algún día, básicamente, se ha apagado su bolsillo, el hecho de venir, para grabar, para estar aquí. Quiero decir que, bueno, se me han mencionado mucho, por cierto, y que somos muchos, los que estamos detrás, poniendo ya apellidos en el puerto, y sobre todo otra cosa, que lo ha dejado muy sutil, pero bueno, y gracias a mi taller, que esperamos que de aquí salgan gérmenes, para seguir creciendo acoso, yo creo que, el acoso es algo fuera de los mundos de esta facultad, pero, se ha nutrido muchísimo de alumnos de esta facultad, y que siguen alimentándolos, y todo el todo, espero que los convirtáis después de más prácticos, en acoso. Volvemos a quince minutos, yo no me voy más, muchas gracias por yo. Vamos, vamos. Adán. ¡Quince minutos!